Nos metemos en la buena energía, en la buena onda, nos visita el licenciado en psicología Pablo Baje. ¿Cómo le va? Un gusto verlo de vos. Muy bienvenido. Me gusta porque llega él y el estudio se carga de buena energía. La otra vez viniste con el Reiki, ¿no? Con el Reiki. Y hoy, nuestra vez, vamos a hablar de energías. De energías. ¿Y qué es la energía? Primero, viste, es algo abstracto, la energía. Sí, absolutamente abstracto. Eso sí, no podemos negar que somos resonadores, nosotros como personas, y estamos creando alrededor de nuestro mundo lo que estamos resonando internamente. Yo creo que la buena energía o la mala energía es una disociación que hace nuestra cabeza en si esto me gusta, lo que estás pasando, ah, tiene buena energía. Tiene buena onda, buena energía. Pero si voy al cumpleaños de la tía... Chola, sí, sí. Chola y la tía... Que más sin ganas, ya vos llegás con mala energía. Pero porque yo estoy viendo algo de mí que no me está gustando en ese lugar. Y además yo estoy aceptando ir a un lugar que no quiero ir. Entonces eso me empieza a generar una mala energía. Pero no es que es la tía o el mundo que me... Es tu predisposición hacia ese evento. Siempre es nuestra subjetividad. Y la energía también como que atrae, ¿no? Es como que si vos tenés buena energía o tenés buena energía en ese momento... Porque la energía de las personas también es importante decir que va variando. Uno no siempre está o con buena... No es que sos una persona de buena energía o una persona de mala energía. Sí, yo creo que tiene que ver con nuestro estado de conciencia. Cuando nosotros estamos en coherencia entre lo que sentimos, entre lo que pensamos y lo que hacemos, seguramente nos vamos a sentir bien. Cuando estoy en el lugar, en el presente, yo me siento contento con eso que estoy haciendo y lo más probable es que atraiga a mi vida cosas que me generen paz, amor, alegría. ¿Sabés lo que me pasa a mí? ¿Qué te pasa? Con respecto a esto que vos decís de... Por ahí vas a un evento sin ganas y es verdad que vos ya entras para el predispuesto. Pero a mí me he encontrado a veces, cada tanto con gente, que yo por ahí circunstancialmente me la cruzo en un lugar y percibo su mala energía o su buena energía. Gente que te encontrás circunstancialmente, gente con la que laburás, que te puede pasar. Y no soy yo. Yo no lo voy a... no comparto esto. ¿Sabés por qué? No, 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 tal vez sí. ¿Sabés por qué? Porque nosotros, aunque no conozcamos a Isaac Newton, que fue un físico, el que fundó la física clásica, que nosotros estemos creyendo que somos observadores pasivos de la realidad. Que nosotros no tenemos nada que ver con ese. Pero hay un dicho chino que es muy lindo, que te dice, alegrate, porque cada persona que viene a tu vida habla de vos. Hay algo tuyo, seguramente, que no estás tomando conciencia, que esa persona que te viene a traer eso que llamás energía negativa, te está mostrando algo. No puede ser azaroso. Si seguimos creyendo en el azar, seguimos creyendo en que estamos separados de la vida. Y en realidad nosotros estamos... Qué interesante, porque nunca lo vi desde esa de lo cual. Sí, sí, sí. Pero nosotros somos seres cuánticos, somos información que resuena con otra información. O sea que si te cruzas con esa persona que vos percibís que tiene... Te está contando algo tuyo, algo tuyo te está contando esa persona. Pero claro, nos gusta el paradigma de... Yo estoy separado, entonces soy una víctima de las circunstancias. Qué bueno, no me tocó alguien con buena onda. Pero te puedo hacer una pregunta, porque entiendo lo que estás diciendo, pero también sucede, y sobre todo cuando estás fuera en un estudio de televisión que compartís un espacio con muchas personas, pasa, y de repente mismo acá pasa, y en muchos estudios en los que hemos estado, seguramente vos también lo has vivido, por ahí de repente estás de buena, como está todo bien, el clima está todo festivo, y de repente hay presencias... O en un trabajo, en una oficina... Sí, bueno, lo mismo. Hay presencias que llegan por ahí y o hacen poner el clima tenso... Por eso es un paradigma totalmente distinto al que estoy proponiendo. Claro, vos me estás cambiando totalmente lo que yo pensaba. Es un paradigma de tomar conciencia que tengo que dejar de proyectar afuera para hacerme cargo. Yo no tengo que estar obligado a cambiar esa energía, o porque yo la estoy juzgando como buena o mala. Pero te puede afectar o no. Vos vas a elegir. Pero si nosotros estamos haciendo juicio de todo. Este es bueno, este es malo. Es un deporte nacional hacer juicio. Pero no me pasa con muchas... Y es lo que más se agota. Son contadas las veces que percibo esa energía negativa que vos decís... Viste que como que sentís... Y porque evidentemente vos estás en coherencia con vos mismo, y cuando vos estés en coherencia con vos vas a encontrar cada vez más personas que razonen como vos. Ok. La verdad que nunca lo había pensado así. Es interesante porque ¿sabes dónde me pasó? Cuando por ahí estaba bloqueado en una situación laboral muchos años, ¿no? Muchos años bloqueado en una situación laboral y me desbloqueé porque yo pensaba que la mala onda era la de los demás. Hasta que un día percibí que era yo. Sí, sí. Era yo el que no podía salir adelante o que no podía avanzar. Y no es el pensamiento. Nosotros creemos que es el pensamiento el que está creando. Es la emoción. Siempre tengo que ir a buscar qué emoción tengo. Si yo tengo una emoción de miedo, voy a vivir más experiencias de miedo. Porque la vida nos da abundancia todo el tiempo. Pero no, si somos pobres creemos que va a venir un dios o el gobierno. O quien sea, a darnos dinero. Sino que vamos a seguir atrayendo experiencias de escasez. Si yo me siento abundante, me voy a encontrar con situaciones que me demuestren que soy abundante. Y ahora, pará. Yo te quiero hacer una pregunta que no es tan importante. Si vos de repente un día te sentís como que no estás bien de buenas. Que vos no te sentís bien conforme al ligado. Que tenés un mal liga. Que tenés algo que no sigo, que no estás del todo bien. ¿Cómo hacés vos como para poder revertir la situación? Como para poder llenarte e invadirte de esa buena energía? ¿Cómo se hace? ¿Hay alguna manera? Lo que habría que hacer es sacar la emoción que está bloqueando que esté la buena energía. Porque nosotros somos amor, somos alegría. Pero tenemos tantos condicionamientos. Tengo que, debo que. La presión que uno se mete. Que nos vamos bloqueando. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, a ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo esa tristeza? Generalmente si tengo tristeza, depresión, es porque estoy pensando en el pasado. Y si estoy ansioso, después estoy preocupado del futuro. No estoy en el presente. En el presente... Oh, pero estás planteando la vez de los problemas de la humanidad. Bueno, pero es sencillo. Es tomar conciencia de eso. Cada vez que la mente se me fue allá, ¿qué va a pasar en noviembre? Nadie sabe lo que va a pasar en noviembre. Pero yo quiero controlar. Ahora, ¿qué problema es el de la ansiedad, no? Porque hablando, escucho, yo creo que el mal de estos tiempos, y no metiéndonos en los ataques paráneos, es el síndrome de ansiedad. Sí, somos ansiosos. Sí, hay dos cuestiones. Hay una cuestión biológica y una cuestión psicológica. La cuestión biológica de los ataques de pánico a la mujer es puramente filogenética. La filogenética es la información que fue guardando el ser humano a lo largo de la historia. ¿Sí? Sí. Encontraron el otro día en Francia un diente de un ser humano de hace medio millón de años. Sí. Medio millón de años que la biología viene practicando. La mujer siempre estuvo dentro de la cueva. Esto no es machismo ni feminismo, porque cuando yo le hablo a mis clientes de esto, se ponen como locos. Es una información que hay, que la mujer organiza el nido. Hace 100 años, 50, muy pocos años, la mujer ha tenido que salir de la cueva. Para que nuestro cerebro, el tronco cerebral sobre todo, se vaya acostumbrando a eso. Es un proceso largo. Y el otro proceso psicológico es, estoy allá. Yo no puedo saber lo que va a pasar allá. Bueno, algo así pasaba también con la gente de raza negra, que acostumbrada a ser esclavizados. Tenían una parte genética en el cerebro que ellos no reaccionaban ante la opresión. Es una información. Es algo similar a lo que vos decías. Entonces no reaccionaban. Entonces los tipos vos decías, ¿cómo podían soportar esto? Porque ya nacían genéticamente. Como presenteados. Predispuestos. Gracias a Dios, esto fue cambiando. Pero la población negra de hace 200 años están predispuestos genéticamente. ¿Y para qué me predispongo? Para poder sobrevivir. Si yo estoy viviendo sobre un condicionamiento, muchas personas tenemos la creencia de no valgo, no existo. Y uno dice, ¿qué creencia? ¿Para qué el inconsciente guarda eso? Generalmente, toda creencia, aunque parezca negativa, es para poder sobrevivir. Si vos vas por la vida con una creencia de yo no valgo, seguramente es para protegerte de no vivir en una situación en donde vos te desvalorizas más y te sentís atacada. Pero no sé si está muy bueno el yo no valgo. Para el inconsciente no juzga bueno o malo. Lo que sí hay que tomar conciencia es cambiar la creencia y saber que sabiendo que valés, podés ir protegida por la vida igual. Las creencias lo único que van a hacer es protegerte. Vos podés elegir desde un lado del inconsciente, que es del positivo, le podríamos juzgar, o del otro lado. Pero siempre hay una actitud de protegernos. Por eso el cerebro guarda todas estas informaciones. Y cuando se producen los desfasajes que estamos viviendo hoy en nuestra cultura, es muy común la ansiedad. Es, creo que el 70% de las consultas. ¿Vos sos ansioso o no? Por ahí con todo este laburo que tenés. Con todo este laburo he reducido el margen. Pero hay un trabajo que se puede hacer. Yo soy la ansiedad con patas. Yo también soy ansioso. Pero igualmente soy ansioso, pero lo he venido mejorando. Era mucho más ansioso. Yo hoy tengo momentos donde puedo controlar la ansiedad. La experiencia. ¿No has mentido? No, no, pero la experiencia, la vida misma me ha hecho ser un poco menos ansioso. Es que es difícil igual controlarla. Es estar alerta. Sí. Es estar alerta. Cuando ves que te estás yendo para allá, acá. Pero es un re laburo el quedarte. Escúchame, Pablo. Vos me lo decís y yo digo, me lo trasladas con una facilidad que digo, bueno, ojalá fuera tan fácil. ¿Sabes cuál creo que es el secreto? Disfrutar lo que estás haciendo. Cuando uno está disfrutando, cuando estás jugando, está en el presente. Lo que pasa es que nosotros, con todas estas creencias que tenemos, siempre estamos haciendo cosas que no estamos tan en coherencia con eso que estamos haciendo. Sí, es cierto. Pero claro, soy una víctima de la situación. ¿Y cómo yo voy a tener el trabajo que quiero si me toca vivir esto? Claro, bueno, eso lo pude. La verdad que yo siempre pongo ese ejemplo cuando escucho a una persona que dice, pero la culpa yo soy exolada, pero, y veo que está frustrado en algo. Porque a mí me ha pasado durante mucho tiempo. Y era yo, y era yo hasta que un día dije, no, pará, yo estoy para esto. Tengo que salir de acá, ¿cómo? Esforzándome más, no culpando al otro, viendo qué podía mejorar y lo logré. Sí. O sea, fue una meta, pero no llegué a ningún lado. Digo, logré pasar esa barrera que me estaba atrabando a mí, que era yo. Sí, cosas personales, a nivel personal. O sea, pensando que los demás son. Es que algún día nos vamos a dar cuenta todos de que siempre somos nosotros. No hay una fuera. Los físicos cuánticos vienen hablando de esta información hace más de 120 años. Es interesante, digo, la verdad, hay un programa entero. Ay, sí. Es que... Porque es, creo que está en la posibilidad de vivir, mejorar la calidad. Cuando se habla de mejorar la calidad de vida, no solamente es tener un auto mejor, tener una casa mejor, hacer tu vida. Que eso viene. Eso viene. Eso viene. Pero me parece que si uno puede conocerse y saber leerse mejor y manejar ciertos... ¿Se pone la pena? Porque realmente creo que es muy importante para vivir mejor conocerse a uno mismo, saber cuáles son las limitaciones, cómo podemos hacer cuando nos sentimos frustrados. Pero yo tengo una consulta, porque vos estás diciendo, bueno, recién con el tema de la energía negativa, ¿existe la energía negativa o no? Bueno, vos vas a hacer una situación de energía negativa y para mí va a ser otra. Pero, por ejemplo, ahora te explico... Dentro de la percepción de cada uno va a existir. Pero, por ejemplo, si yo te digo, a ver, viste que uno tiene momentos en los que por ahí estás más alineado con tu serie y momentos en los que no, y que estás por ahí más loco. Bueno, las mujeres por ahí somos más ciclotímicas en esos cambios. Yo tuve un momento, por ejemplo, en el que yo estaba tan desalineada conmigo misma, pero tan desalineada, que hasta yo en el momento... Que sentía que me invadía una energía negativa, pero sentía... Sentía que se apoderaba de mí. Pero a ella sos vos, siempre sos vos. Yo lo que ahí buscaría, si vos vinieses a mi consulta, te digo, bueno, vamos a esa situación y vos me vas a decir, claro, acá había miedo, acá había tristeza, acá había rencor. Pero vos decís que no existe la energía negativa, entonces... Yo no digo que no exista. No, te pregunto. Yo no digo que no exista. Yo creo que nosotros podemos percibir una situación como positiva o negativa. Depende de nuestras creencias, depende de nuestras ideas y depende de nuestro estado de conciencia de ese momento. Es como una película en el cine. Una persona va al cine, ve una película y le dice, oh, qué buena es tuve la película. Y la otra persona te va a decir, no me gustó. Es exactamente lo mismo. Es como vos lo quieras vivir. Pero claro, como nos gusta el victimismo y creemos que nosotros no podemos con eso, lo ponemos afuera. O sea, hay un ente o hay una señora o hay un gobernante que me quiere joder la vida. Hay gobernantes que te jode la vida, pero no tienen que... Pero ahí te vas de nuevo del paradigma. Hay tanta gente que te jode la vida, no, mentira. Ahí te vas afuera de nuevo. Y siempre vamos a estar culpando a otros y no hacernos cargo de la vida. Yo en eso coincido. Uno tiene que siempre, sabiendo hasta dónde está parado, poder resolver los problemas desde un lugar. Estamos hablando de los problemas del alma, de ansiedad, de metas, de frustraciones, no los problemas de la economía argentina. Eso no lo podemos resolver. Los griegos decían ya hace mucho tiempo que el pueblo tiene los gobernantes que se merece. Cuando nosotros hagamos un cambio en nuestra conciencia, vamos a tener otro tipo de gobernantes. Pero mientras sigamos acusando con el dedo, sea la que está hoy, la que esté mañana, lo mismo, no va a cambiar nada. Es un estado interno el que tenemos que cambiar. Querido, Pablo, si te quieren ubicar, la verdad es muy interesante. ¿Cómo se ubica? En el Facebook, Pablo Vázquez. La página también del Facebook es Pablo Vázquez Kunz. Con eso ahí nos podemos contactar. Perfecto. Me encanta. Se los recomiendo. Muy interesante hablar con Pablo. Che, les cuento un consejito. Ya se viene la doble del Ali Expósito que viene a cantar. Estuvo... Me encanta. La vi en la tribuna de Showmatch. La foca de estadio. Todavía no visitaste Tecnópolis, no te lo imagines. Vivirlo, ciencia, arte y tecnología para disfrutar jugando y aprendiendo en un parque increíble. Visítanos con tu escuela, podés hacerlo de miércoles o domingos de 2 a 20. La entrada es libre y gratuita. Para más info, www.tecnopolis.ar. Tecnópolis es futuro para siempre. Ya venimos a vivir en la doble del Ali, en el Lazo. Eso en un ratito. No te muevas porque estamos en vivo. Hasta las 6.